Miren qué delicioso pernil o pierna de cerdo preparada en mermelada de naranja al horno. Tú quieres ver cómo lo preparo y los ingredientes que vamos a utilizar que son bien poquitos realmente. Bien deliciosa nuestra pierna para cualquier cena, para cualquier comida o para una fiesta. Tú quieres ver cómo la preparo. Vamos a ver la preparación. Lo primero que necesitamos, mi gente, es una pierna o un pernil. Yo aquí donde lo compro se compra con todo y cuero y la piel y todo eso. Ya limpiándolo, mi pernil tenía 4 kilos, pero ya limpiándolo viene quedando como en 3 kilos. Ya está bien lavadito, lo lavas como tú lo quieras lavar, con vinagre o con limón o solo. Yo ya lo tengo bien lavado y seco. El primer paso que vamos a hacer, vamos a empezarle a hacer huecos, a enterrarle el cuchillo. Hay recetas que no se le debe de enterrar el cuchillo o hacerle huecos, pero esta lleva hoyos o huecos. Entonces voy a hacer todo esto y ya les muestro el siguiente paso que vamos a hacer. Ya que tengo mi pernilo, mi pierna ya cortada, miren los huecos que se le hizo. Para que le pueda entrar lo siguiente que vamos a poner. Yo aquí tengo 4 cubitos de nor suiza o de caldo de pollo en cubos. Si a ti no te gusta el nor suiza o los cubitos de caldo, esto es lo que le va a dar el sabor. Realmente nuestra pierna va a llevar bien poquitos ingredientes, así es que es necesario que se lo lleve. Que lo lleve, pero si tú no se lo quieres poner, puedes ponerle sal nada más. Lo que vamos a hacer es que pedazos de esto lo vamos a introducir en las cavidades donde hicimos las cuchilladas que le dimos aquí a la pierna. Todo así lo vamos a introducir. Ya que terminamos de introducir en los cortes que le hicimos a la pierna o el pernil, vamos a nuestro siguiente paso. Vamos a ir a la licuadora. Lo que vamos a licuar son 5 ajos, 3 pimientas gordas o pimientas dulces. Son bien poquitos ingredientes que vamos a licuar 3. Yo aquí tengo naranja agria ya preparada. Si no encuentras naranja agria, haz lo que yo hice. Yo hice 2 tazas de jugo de naranja y 3 cuartos de taza de limón y ahí me dio mi naranja agria. Vamos a licuar todo eso que pusimos. No le estamos poniendo nada de sal porque recuerden que los cubitos de pollo son salados. Ya que terminamos de licuar bien el ajo con la pimienta y un poco de jugo de naranja agria, vamos a agregar lo demás que nos quedó del jugo de naranja agria. Revolvemos bien y esto se lo vamos a agregar a nuestra pierna. Con esto la vamos a bañar. Solo voy a levantar un poquito para que entre en la parte de abajo. Nuestro siguiente paso le vamos a poner la mermelada. Yo para estos 3 kilos estoy utilizando un botecito de 510 gramos. Ya a este punto mi horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Para llevarla inmediatamente al horno. Esto si ustedes lo hacen una noche anterior, todo esto sin ponerle la mermelada, todo esto que hicimos de marinarla, la dejan tapada en el refrigerador la noche antes, esto le va a quedar delicioso o cuando menos dos horas antes. Pero como estamos en tiempo de grabación, no podemos pasar demasiado tiempo. Yo lo voy a llevar directamente al horno, pero yo la recomiendo que la preparen una noche antes. Nuestro siguiente paso, vamos a poner 3 hojitas de laurel y 3 ramitas de tomillo fresco. Si no tienes fresco, le puedes poner tomillo seco. Quedó lista por ahorita nuestra pierna. La voy a tapar y la voy a llevar al horno. Yo me veo con ustedes de 45 minutos a una hora porque tenemos que darle vuelta otra vez y hacer el procedimiento que hicimos ahorita. Mi gente, acabo de sacar la pierna del horno. Le quité las hojitas que le puse arriba. Vamos a tratar de darle vuelta. Ahora de ese lado le vamos a poner mermelada también. Ahorita que lo saqué, tiene entre 50 minutos y una hora apenas lleva en el horno. Vamos a hacer el mismo procedimiento y lo voy a llevar al horno. Y ya les digo a ustedes realmente de ahorita en adelante, o sea, cuánto se llevó en total nuestro pernilo, nuestra pierna de puerco en el horno. Aquí en este momento ustedes pueden sacarle la suciedad que ha botado la pierna. Bueno, yo la vuelvo a tapar. Voy a sacarle esto, la vuelvo a tapar y lo llevo al horno. Mi gente, acabo de sacar la pierna. Miren ustedes cómo está de blandita. Ahora, el siguiente paso la voy a deshebrar. Voy a sacar un poco de líquido y la vamos a preparar aquí en el mismo molde. Miren ustedes, ya que la deshebramos, no muy delgadita, en pedazos gruesos, le vamos a poner más mermelada. Aquí en este punto vamos a probar que no quede ni salada ni dulce. Miren ustedes que deshebrada rinde bastante. Vamos a probar. Para mí le hace falta más mermelada. Así es que todo el botecito que yo les dije, nos lo vamos a llevar para una pierna o un pernil de 3 kilos. Recuerden, ya 3 kilos limpio. Porque aquí donde vivimos lo venden con todo y cuero. Entonces al limpiarlo le quita uno casi un kilo. De sal, no le voy a poner sal. Porque está perfecto con la sal de los 4 norzuizas que le pusimos. Revolvemos o integramos bien y quedó listo nuestro pernil o nuestra pierna en mermelada de naranja. Estuvo exactamente dos horas en el horno. Dependiendo tu horno también. Mi gente, aquí está finalizado. Está súper, súper delicioso. De verdad que si lo hacen, les va a encantar y les rinde bastante, bastante. Para mí es mejor hacerlo así que en rebanadas. Pero si a ti te gusta en rebanadas, lo puedes rebanar y luego ponerlo así en el juguito con más mermelada. Pero para mí me encanta deshebrado. Si es que mi gente, los invito a que lo hagan, a que lo preparen. No se van a arrepentir de verdad. Déjenme en los comentarios las personas que lo hicieron. Si les gustó o si les hubiera agregado otra cosa o quitado algo. O me pueden mandar sus fotos por la misma página en Facebook. Así es que si me estás visitando, como siempre, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. A que le des dedito arriba, a que le des a la campanita para que te lleguen los videos o las notificaciones cuando sacamos un video nuevo. Y con la gente que me veo cada ocho días y que está conmigo aquí, se los agradezco. Y nos vemos para el próximo video.